15 remedios naturales para quitar el dolor de cabeza que funcionan de verdad. El dolor de cabeza te impide hacer una vida normal. Aquí tienes 15 remedios naturales para prevenirlo y así borrar del mapa esas dichosas jaquecas. Antes de continuar, me gustaría invitarte a seguirnos en nuestro canal, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. De esta forma me dejas saber que nuestro contenido cobra significado para ti. Hazte un masaje. Cuando te notes la cabeza embotada, masajea suavemente tus ojos, tus sienes, la base de tu nariz y la nuca para relajarte y no llegar a sufrir una jaqueca. Si no te afectan los olores, te relajarás más si te masajeas con unas gotas de aceite de lavanda o menta. Escoge la almohada adecuada. Las almohadas, demasiado altas o demasiado duras, pueden provocar tensión en el cuello y esta tensión, a su vez, desencadenar un dolor de cabeza. Si necesitas dormir más incorporada, en lugar de dos cojines, eleva el cabezal de la cama. El estrés suele ser uno de los principales desencadenantes de dolores de cabeza. Para relajarte, concéntrate en coger aire lentamente, sintiendo como se llenan de aire tus pulmones y expúlsalo aún más despacio. No fuerces la vista Forzar la vista por no usar gafas o por llevar una graduación que no nos corresponde puede causar muchos dolores de cabeza. También puede provocarlos leer con poca luz o utilizar mucho rato seguido dispositivos electrónicos, tabletas, móvil, etc. Ojo con el café Contiene unos compuestos fenólicos que pueden desencadenar el dolor en personas sensibles. Pero también, hay estudios que dicen que tomarlo cuando empieza el dolor puede aliviarlo al ser vasoconstrictor, así como ayudar a la absorción de los analgésicos. Échate una siesta Lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas cada día e intentar acostarte y levantarte siempre a la misma hora. Pero si no te es posible y vas algo corta de sueño, haz una siesta de 20 minutos, máximo 30. Es una buena medida para prevenir el dolor de cabeza Come con orden Procura comer cada 3 o 4 horas. Es importante seguir un horario regular de comidas, porque pasar mucho tiempo sin comer genera hipoglucemia, una baja concentración de glucosa en sangre y como consecuencia, dolor de cabeza. Haz estiramientos Antes de levantarte de la cama, desperezate a conciencia o practica yoga o pilates u otra disciplina en la que se estire mucho. Hacer estiramientos ayuda a rebajar la tensión muscular, sobre todo en espalda y cervicales, origen de muchas cefaleas. Tómate una infusión La dematricaria, por su acción sedante, disminuiría la intensidad y frecuencia del dolor de cabeza, según un estudio publicado en la revista Cefalalgia. Si quieres probarla, consulta con tu médico. No es compatible con ciertos fármacos. ¿Te falta magnesio? La falta de este mineral puede provocar migraña y síntomas como sensibilidad al sonido o a la luz. Si te falta, recurre a complementos nutricionales. El déficit de vitamina B2 en huevos y lácteos o D se sintetiza con el sol. También influye. No al bolso lleno. Llevarlo muy cargado puede forzar tu postura y provocarte dolores de cervicales y, como consecuencia de este, dolor de cabeza también. No te pases con el móvil. Al mirar fijamente la pantalla durante mucho rato, tienes fatiga visual y esta puede provocar jaqueca. Protégete del sol El calor y el exceso de sol es una de las causas del dolor de cabeza. Usa gafas de sol, gorras con visera y parasol si es necesario. Un consejo extra de salud. Nunca olvides el protector solar. Bebe agua La deshidratación puede desencadenar una cefalea, así que es conveniente llevar siempre agua contigo. Y sobre todo, no te automediques. Hay que hacerlo con control médico porque tomar analgésicos más de tres días a la semana o durante largos periodos o excederse con las dosis puede cronificar el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza de vez en cuando no tiene por qué ser importante. El problema está cuando aparece insistentemente y acaba afectando a nuestras rutinas. Y cuando eso sucede, automedicarse no es la solución precisamente. Si es tu caso, ten en cuenta los siguientes factores y presta atención a todo lo que puedes hacer para combatirlo sin necesidad de recurrir a los analgésicos. ¿Por qué en verano duele más? Hay tres causas principales que lo explican. El calor. La deshidratación puede desencadenar una cefalea. Lleva siempre agua contigo. El exceso de luz. Usa gafas de sol, gorras con visera y parasol en la playa. Y el cambio de horario. A tu cabeza le gusta la rutina, por lo que levantarte más tarde de lo normal puede provocar jaqueca. ¿Sabías que el calor y el sol pueden desencadenar un dolor de cabeza? ¿Afectan las tormentas? Las variaciones en la presión atmosférica, como las que se producen cuando hay una tormenta, pueden desencadenar un ataque de migraña. Según los expertos, casi todo el mundo que tiene dolores de cabeza frecuentes tiene un fondo migrañoso. Algunas causas que lo provocan y las soluciones para combatirlas. Cuando te notes la cabeza embotada, masajéate con suavidad la nuca, los ojos y las sienes y la base de la nariz para relajarte e impedir la jaqueca. Las almohadas, demasiado altas o demasiado duras, pueden provocar tensión en el cuello y esta tensión a su vez desencadenar un dolor de cabeza. Si te notas muy nerviosa, respira hondo. El estrés suele ser uno de los principales desencadenantes de dolores de cabeza. Concéntrate en coger aire lentamente, sintiendo cómo se llenan de aire tus pulmones y en expulsarlo aún más despacio. Forzar la vista por no usar gafas o por llevar una graduación que no nos corresponde puede causar muchos dolores de cabeza. También puede provocarlos el leer con poca luz o utilizar mucho rato seguido dispositivos electrónicos, tableta, móvil, etc. El café contiene unos compuestos fenólicos que pueden desencadenar el dolor en personas sensibles. Pero también hay estudios que dicen que tomarlo cuando empieza el dolor puede aliviarlo al ser vasoconstrictor y ayudar a la absorción de los analgésicos. Lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas cada día. Pero si no te es posible y vas algo corta de sueño, haz una siesta de 20 minutos, máximo 30. Hacer estiramientos ayuda a rebajar la tensión muscular, sobre todo en espalda y cervicales, origen de muchas cefaleas. Antes de levantarte de la cama, desperezate a conciencia. Es importante seguir un horario regular de comidas porque pasar mucho tiempo sin comer genera hipoglucemia. Una baja concentración en glucosa en sangre y, como consecuencia, dolor de cabeza. Procura comer cada 3 o 4 horas. La falta de magnesio puede provocar migraña y síntomas como sensibilidad al sonido o a la luz. Si te falta, recurre a complementos nutricionales. El déficit de vitamina B2 en huevos y lácteos o D se sintetiza con el sol. También influye. Cuidado con el móvil. Al mirar fijamente la pantalla durante mucho rato, tienes fatiga visual y esta provoca jaqueca. Llevar el bolso muy cargado fuerza tu postura y provoca dolor de cervicales. Y como consecuencia de este, dolor de cabeza también. Ojo con la comida china y otros productos que lleven glutamato homosódico. Es un potenciador del sabor que puede provocar migraña. Y no te automediques porque tomar analgésicos más de 3 días a la semana o durante largos periodos, así como excederse con las dosis, puede cronificar el dolor de cabeza. ¿Qué te parecieron estos consejos? Espero póngase en práctica y si deseas más consejos como este, házmelo saber en los comentarios y así realizamos la segunda parte de cómo quitar el dolor de cabeza con remedios caseros que sí funcionan. Esto fue Estilo y Salud y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!